Porque soy scout y a mucha honra, he aprendido tantas cosas, como tú no podrías imaginar, tendrías que estar en mi lugar. Es un evento al que podemos asistir todos, les voy a hablar del EAS del 2010, que fue en Zapopan, Jalisco, este fue el escudo de ese EAS 2010, voy a hacer varios videos hablando acerca de nuestra participación en varios de los EAS, ya saben, se hace cada año, creo que en este año, 2022, va a ser en Querétaro, aunque se resiste, se resiste, pero creo que ahora por fin va a ser aquí, entonces, este, ya nos vamos a Smack, pero de todas maneras andaremos por ahí dando lata y curioseando el evento. Pero bueno, les voy a hablar de este, de este EAS de Jalisco 2010, ya que tuvo varias particularidades. Fue un EAS muy simpático, porque es, pues nosotros ya estábamos acostumbrados a participar en los EAS, para los que no sepan que es un EAS, es un encuentro de expresión y arte scout. Es un evento donde participan los grupos como grupos, y hay son eventos, hay concursos, de todo lo que es este, pues eso, expresión y arte. Hay de literatura, de ajedrez, de baile, de canto, de cuento, de muchísimas cosas, y hay talleres y hay algunas actividades, de cocina. Este, entonces, para este evento, pues no solo nosotros, sino muchos grupos de toda la república, pues ya estábamos acostumbrados a que, como es un evento que participas como grupo normalmente, pues te organizas como grupo para la comida, para el campamento, para las logísticas, de quién va a hacer qué, quién va a llevar a los concursantes, quién va a cuidar a los chamacos, quién va a hacer la comida, quién va a levantar el campamento, quién lo va a cuidar. Entonces, este, pues nosotros, no era la excepción, yo estaba estrenándome en aquellos entonces como subjefe del grupo 2, y, pues preparamos todo como grupo, y cuál va a ser nuestra sorpresa, o va siendo nuestra sorpresa, y no, no solo de nosotros, sino de todos los participantes, de que, al llegar al evento, nos dimos cuenta que lo habían partido en dos. En un lugar estaban acampando las manadas y las tropas menores, y, bueno, ya las tropas, y en otro lugar estaban acampando los caminantes y los clanes. Entonces, nosotros como grupo prácticamente todo lo que era comida, sobre todo la comida, pero muy, muy, gran parte de lo que era el campamento, y cosas así, pues, este, venían como responsabilidad de la manada. Y prácticamente llevábamos manada y tropa, nada de caminantes y algunos claneros. Entonces, como nos dividieron de repente, sin estar preparados, pues los claneros se tuvieron que ir prácticamente a raíz, a su zona de acampado, este, sin comida, ¿no? A ver qué encontraban, y, este, y, bueno, a su suerte. Lo bueno es que en ese entonces el clan era muy aventurero, y no les preocupó, y dijeron, sí, no hay problema, nosotros nos averiguamos, y ya, se fueron, ¿no? El jefe del clan en aquellas entonces era Ramón Díaz Orvaz. Este, yo me quedé con la manada, porque, y con la tropa, porque eran los que eran los más. Entonces, yo dije, bueno, los claneros pueden verse por sí solos, no tenemos caminantes, me quedo con manada y tropa, que son los que son más. Y, y, bueno, este, Alferaz Rodríguez estaba de Aquela, y creo que Oscar estaba, Oscar Reiséndiz estaba como jefe de tropa. Pues, fue un, estuvieron buenos los eventos, hubo talleres, hubo actividades, muchas actividades, precisamente como estábamos divididos, hubo chance de hacer algunas actividades más fuertes, se pudieron organizar, este, como actividades de contacto físico, porque, pues, como que todos los participantes, o los que vieran ahí, que quisieran participar, iban a estar como en el mismo rango, ¿no? Hubo, en las tardes-noches, este, estuvieron, proyectando películas, así como muy infantiles, este, y los chavitos, pues, estaban, como las proyectaban así en grandote, los chavitos estaban tirados en el, en el pasto, donde estuvieran ahí viendo las películas, y botaneando y todo, otros, en sus talleres participando, recuerdo que la tropa de mi grupo, del 2, este, participaron en cocina, creo que eran dos equipos, uno estaba liderado por Fernanda Reséndez, este, que por ahí se agarró de pinches a, a Jorge Copado y a Felipe y a Irán, y, este, y se llevaron el segundo lugar, este, en cocina, este, ya se le estaban viendo los datos a Fernanda, ella después estudió, este, gastronomía, nosotros, los scouters, no me acuerdo en qué concursamos, pero también nos sacamos un segundo lugar, y, en general, este nos fue, nos fue bien, siempre traíamos premios de los días, ya, ¿quieren ver los premios? este es el escudo, y estos eran los premios, que era un escudo, más grandote, que aquí decía, por ejemplo, no más segundo lugar, pero era prácticamente lo mismo, un escudote, pero más, más, más grande, casi del tamaño de mi cara, y este, este es el escudo, y este era el premio, que daban, en ese, en ese, en ese EAS, hubo un incidente, que para mí, estuvo bastante cómico, y gracioso, este, hubo una fiesta, como de despedida, en el final del evento, eh, que, en, en la que se equivocaron los DJs, el DJ que tenía que ir, a la fiesta, de los chicos, llegó a la fiesta, de los grandes, y el DJ que tenía que ir, a la fiesta, de los grandes, llegó a la fiesta, de los chicos, entonces, estábamos acá los chicos, preparándonos, para la fiesta, y el DJ empezó a poner, cumbias, música bailable, este, no sé, hasta José José, y los chavitos, estaban así como que, y eso, qué onda, o qué onda con la música, obviamente, los chavitos, a esas edades, no les gusta bailar, o son raros, los que bailan entre ellos, era música de viejitos, para ellos, pues no nos engañaban, sí, ahí traían su relajo, y todo, y se la pasaron bien, al final fiesta, pero la música, pues nada que ver, y luego, me estuvieron platicando, los claneros, que allá llegó el DJ, y empezó a poner música, que traían los chavitos, en aquellos momentos, Skrylix, y cosas así, y los otros, pues la rechifla, de todos los claneros, porque ellos, lo que querían, eran cumbias, para bailar, y pues no, el cumbiero, estaba con los chicos, entonces, también eso, ocasionó problemas allá, porque también, pues la música, no les gustaba, era muy moderna, para los claneros, entonces, fíjense, no se supo, nomás se supo, que no estaban, en ese momento, que había problemas, en las fiestas, porque no estaban a gusto, pero no se habían dado cuenta, que lo que pasó, es que habían switcheado, los DJs, también otro problema, que tuvieron en esa fiesta, de despedida, los claneros del grupo, es, bueno, me platicaban, es que según hecho, habían dicho, que iba a ser una fiesta, de blanco, o sea, que les habían pedido, a toda la gente, que fuera vestida, de blanco, pues estás en un campamento, es muy difícil, llevar cosas blancas, entonces, este, al principio, solo dejaban pasar, a los que iban de blanco, luego a los que trajeran, algo blanco, y al final, ya dijeron, vale, pues ya entren de todos, y ya, se armó la pachanga, y allá, en el campo de los grandes, aunque yo no estuve, pues sí me enteré, que hubo algunos talleres, más adultos, pues de sexualidad, y hasta de manejo de la ira, llegaron los, todos los claneros, con un silbatito, ahí, este, para silbarlo, en vez de enojarse, y ya nos traían hartos, con sus silbatazos, pero bueno, al final, todo mundo criticó, la separación que se hizo, obviamente, yo pienso también, hasta la fecha, que estuvo mal, porque es un evento, donde convives, con los chicos, y los grandes, y este, no, obviamente, fue un experimento, que no funcionó, y que jamás, se volvió a repetir, hasta la fecha, este, pues, porque no, 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 si a lo mejor, si hubieran avisado, con tiempo, pero, pero no, no creo que sea un evento, que tenga que ser, así, de manera, separar a los chicos, de los grandes, entonces, este, pues bueno, ahí va a quedar, para la anécdota, este, otra cosa, que, en lo particular, para mí, este, destacó de este, EAS 2010, allá en Jalisco, es que, pues conviví, o empecé a convivir, más de manera directa, con la que ahora es mi esposa, Karen, este, por pura coincidencia, si, yo no llevaba, sección, yo ya iba de, subjefe de grupo, y al regresar, en el camión, nos acomodaron, por secciones, y obviamente, pues a mí me tocó, con alguien del clan, que fue con Karen, y pues hasta, me compartió, de su cobijita, y vinimos platicando, y ahí fue donde, más o menos, nos empezamos a, a conocer, y a saber que, existíamos, entonces, son las primeras fotos, Scouts, que tengo, junto con ella, entonces, también por eso, tengo buenos recuerdos de, de ese, EAS, y bueno, este, si tienen ustedes, algún recuerdo, o algún comentario, o alguna vivencia, que hayan tenido, durante, EAS 2010, en Zapopan, Jalisco, pues ya saben, déjenmelo, en los comentarios, cuéntenos, cómo les fue, cuéntenos sus anécdotas, para que, tengamos más completo, la historia, de lo que fue este evento, y como siempre, este, pues ya saben, les mando, un abrazo, un fuerte apretón, de mano izquierda, y nos vemos, hasta la próxima. Gracias. Gracias.